Avanzamos sin frenar, hacia un nuevo futuro, un mañana valioso para todos. Y no estamos solos. En 1961 Nissan llega a México, siendo un aliado con el que hemos avanzado de la mano hasta el día de hoy. Y en este 2021 cumple 60 años trayendo el futuro a nuestro país. Reconocemos el ingenio, la diversidad, la innovación y las ganas de seguir creciendo como mexicanos. En Discovery celebramos el futuro y a los amigos con los que hemos llegado hasta aquí. Aquí celebramos México. ¡Gracias!